Los diez mandamientos. Básicamente los diez mandamientos, casi todos venimos de una cultura católica, que son un código de comportamiento. Entre muchos otros, entre los otros nueve, tenemos uno muy importante, no matarás. No me digan que eso no es también un poco, entra dentro del campo de los derechos humanos. ¿Tú cómo lo ves, Germán? Sí, totalmente. Y actualmente vigente, después de tantos años. Después de tantos años. Estamos hablando de algo que la mayoría de las personas simplemente asocia a la religión, pero si tenemos en cuenta que hasta no hace mucho tiempo religión y Estado iban de la mano, ya tenemos otro segundo código con una gran antigüedad. El derecho romano, que hoy en día prácticamente casi todas las constituciones del mundo, casi todas las democracias del mundo, casi todas, la jurisprudencia del mundo se basa en el derecho romano, en el cual también ya se estaba teniendo en cuenta lo que se consideraba derechos humanos en aquella época. El derecho germánico, más o menos de la misma época, con unos matices ligeramente diferentes, pero también basados con el mismo principio, intentar legislar la violencia del ser humano, los derechos del ser humano. Los códigos de caballería. En la Edad Media tenemos infinidad de historias, de novelas, ya sabemos lo del Don Quijote, que se volvió loco leyendo códigos de caballería, libros de caballería, en los cuales los caballeros tenían que comportarse de una manera determinada. Hacían que la guerra, que lo que era el combate, se convirtiera en algo jerarquizado, organizado y siempre minimizando la violencia. También forma parte del legado de los derechos humanos a lo largo de la historia. Podemos seguir con la Carta Magna, una revolución en la que se obligó a un rey a respetar una serie de pautas con su pueblo. Por ejemplo, el Bushido. La mayor parte piensa, y ahí por ejemplo Willy quizá me pueda ayudar un poco, en el Bushido la mayor parte piensa que los samuráis iban por todo Japón cortando cabezas cuando les apetecía, degollando a quien le apetecía, utilizando a sus lacayos, por decirlo así, como les apetecía. Pero no era así, ¿verdad Willy? No, para nada. Hay demasiada leyenda urbana y cuento que llega a través de las películas y de las leyendas populares, que son más bien occidentales que orientales inclusive. Había un código muy estricto de uso de la fuerza, justamente por parte de lo que eran en ese momento los yogunatos, que eran las representaciones que tenían, que sería como un sistema estatal hoy en día, en las cuales estaba claramente monopolizado el uso de la fuerza, pero que tenía una estructura muy clara y reglas, tenía inclusive la posibilidad de juzgar y tenía el equivalente a lo que después se evolucionó en la fuerza policial. Así que, tal cual como decís. Entonces, como podemos ver, y aparte de lo que nos ha dicho Willy, los que quieran tener un poco de bibliografía sobre ese tema, sobre lo demás, yo creo que ya todo el mundo puede buscarlo en Google, pero en el caso del Bushido también pueden encontrar distintas interpretaciones de este código, pero todos se basan en lo mismo, el respeto a la vida. Muy contrario, como ha dicho Willy, a las leyendas urbanas que los occidentales han ido generando a lo largo de los siglos. Gracias, Willy. Las convenciones de Ginebra y de La Haya, ¿qué buscaban esas? Más que para la policía, obviamente, era para guerras entre estados, pero también buscaron durante mucho tiempo, y todavía hoy están en vigor, el que la guerra fuera lo más coherente, lo más humana, permítame que haga esto, si la guerra puede ser humana, que fuera posible, prohibiendo determinado tipo de armas, por determinado tipo de municiones, determinado tipo de acciones en un momento dado, el tema de prohibición de atacar a civiles, aunque ya sabemos que en los últimos años eso prácticamente es un oxímoron. Las leyes están ahí, las normas están ahí, y la mayoría de los estados democráticos los han firmado y los han autorizado. ¿Alguien sabe de por qué nació la Cruz Roja? Germán, ¿tú sabes por qué nació la Cruz Roja? No lo recuerdo. La Cruz Roja nació después de la Primera Guerra Mundial, bueno, perdón, nació mucho antes, pero digamos se hizo más fuerte a partir de la Primera Guerra Mundial. La Cruz Roja nació a partir de la Guerra Franco-Prusiana, en la cual, a consecuencia de ver la cantidad de bajas, de heridos, de saltarse los derechos humanos en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, alguien decidió que era necesaria una organización que, digamos, minimizara todos esos daños a los combatientes y a los civiles. O sea, ya estamos también de nuevo, aunque mucho más reciente, con algo que está estudiando los derechos humanos. Si seguimos, las Naciones Unidas y, antes de ello, la Sociedad de Naciones. Algunas Unidas muchas veces son contraproducentes. Sean contraproducentes o no, marcan una pauta, marcan un camino. Todos conocemos las cartas, las firmas, los convenios que hay que firmar en los Estados Democráticos para poder trabajar con un mínimo de respeto a la legislación internacional, que es algo que veremos a continuación. Las convenciones regionales, la Organización de Estados Americanos, por poner un ejemplo, en África, en Asia, en la Polinesia, existen un montón de convenciones, un montón de organizaciones que se encargan de que cada gobierno que lo firma respete una serie de normas, una serie de pautas, una serie de comportamientos. Curiosamente, todo esto que acabamos de ver, podríamos hacer un listado interminable. Si se ponen a investigar, se encontrarán que las convenciones y normas a firmar por los Estados prácticamente pasan de las 1.500. ¿La respetan todos? Eso sería lo deseable, pero ya sabemos que lo que es el ser humano puede firmar mil cosas y luego actuar de una manera muy distinta.